Para paloma, paloma, para paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el Gran Caimán Para paloma, paloma, para paloma Que vuela paloma, palomita vuelve a volar Para paloma, paloma, para paloma Vuela paloma Paloma, paloma blanca Paloma, ay vuelve a tu nido Paloma, palomita paloma Vuela paloma, paloma Hay paloma linda Paloma Paloma, paloma, paloma Paloma, paloma, paloma Vuela paloma, palomita vuelve a volar Para paloma, paloma, para paloma Agua siempre llueve para abajo porque será Para paloma, paloma, para paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el Gran Caimán Para paloma, paloma, para paloma Paloma, paloma, paloma Paloma, paloma, paloma